bueno esta fuente llegó porque tenía inconvenientes de salida, ya fue reparada entonces lo estamos haciendo en el que sale a 380 para verificar si está funcionando correctamente entonces acá en este momento estamos verificando el voltaje de salida de la fuente está en 24.5 y acá vamos a verificar como tal está en 19.3 19.3 es casi el 50% de lo que soporta la fuente entonces ya le estamos haciendo una prueba de carga del 50% y ya lo que tenemos que hacer es que la prueben en planta